2 madres que son incomparables y que ahora se están sonando más que sus hijas pero son bellas y son las madres de Becky G y Carol G como dice Carol a veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico vamos a hablar de todo y estas madres están conquistando el mundo con sus hijas vamos a ver 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 y